A través de un comunicado, la guerrilla del ELN anunció que por ahora no se suma al cese bilateral del fuego anunciado por el gobierno nacional debido a que no han discutido dicha propuesta. El comando central del ELN asegura que hasta el momento en los diálogos que se están llevando a cabo con el gobierno, esto no se ha deliberado. La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese del fuego bilateral, por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia. Este grupo guerrillero deja claro que después de definir la agenda de negociación en el siguiente ciclo en México, la propuesta será examinada en ese momento. Y mientras tanto, el presidente Gustavo Petro convocó una reunión extraordinaria para evaluar ese comunicado del ELN. En el encuentro donde estarán el ministro del Interior, el alto comisionado para la paz y el ministro de Defensa, evaluarán los cuestionamientos del grupo guerrillero a ese cese bilateral del fuego, anunciado a finales del año 2022. El gobierno también contemplaría la derogación de esa medida en caso de estar firmado y tener número asignado a este decreto, anunciado el 31 de diciembre por el presidente a través de Twitter, además de la retoma de acciones y operaciones militares en contra del ELN. La decisión del ELN ahondó las diferencias políticas e ideológicas de la oposición y el oficialismo sobre el proceso de paz, además de voces con los reparos desde la misma bancada del gobierno. Presidente Petro, es una falta de respeto con la ciudadanía haber ordenado un cese al fuego bilateral inconsulto con la fuerza pública y hoy desmentido por el ELN, el principal grupo guerrillero de Colombia. Usted debe ordenar hoy a nuestras Fuerzas Armadas ejercer control territorial y proteger a nuestra sociedad civil y al ELN un mensaje, que la paz se logra con hechos, no con palabras y mucho menos con comunicados. Todas las decisiones son bilaterales y se anuncian de forma bilateral, no vía Twitter o comunicado de una de las partes. Lo segundo es que el equipo negociador del ELN no tiene potestad para tomar decisiones de fondo, cualquier decisión de fondo tiene que ser consultada por toda la organización y ese requisito no se cumplió. Y lo tercero, pues que seguramente habrá cese bilateral, lo tendremos en algunas semanas, pero se tienen que surtir ambos efectos. Y el presidente de la República, intentando crear un hecho político, tiene que revisar quién o por qué se le indujo al error, si es que fue así, pero tendrá que haber un comunicado conjunto de la mesa para solucionar este impasse. Si el cese de fuego bilateral no contempla la concentración de fuerzas de los grupos armados y la verificación real, terminará por profundizar la violencia en vez de mejorar la seguridad en Colombia. También hay reacciones de candidatos presidenciales. Por ejemplo, Sergio Fajardo reaccionó a ese comunicado del ELN. Dice que se pone en peligro la llamada paz total. Tres condiciones se están violando acá para poder avanzar de manera seria y juiciosa, para lograr la paz total. No hay rigor en las afirmaciones. Hay improvisaciones, hay deseos que se anuncian, pero no están sustentados con documentos, con compromisos explícitos, rigurosos, serios, que permitan hacerle seguimiento a lo que se anuncia. No hay transparencia. No está claro con quién se firmó, cómo se firmó, cuáles son las condiciones. Dicen que se van a desarrollar después y eso no puede ser así. Y por supuesto, no hay pedagogía. Y pedagogía entendida como la explicación permanente de qué es lo que está ocurriendo para que la ciudadanía vaya entendiendo la dimensión de la construcción de la paz total que se pretende construir en Colombia. Por su parte, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez también cuestionó el anuncio del decreto de cese bilateral que hizo el gobierno sin consultar con la guerrilla ELN a través de su cuenta en Twitter, dijo lo siguiente. Gobierno Petro anuncia lo que no es cierto. ELN dice que no acordaron ningún cese al fuego. Lo más grave de esto es que ya el gobierno tiene maniatada a la fuerza pública y la población civil está indefensa. No solo es improvisación, es la entrega del país a los grupos criminales, es lo que ha dicho y opinado Federico Gutiérrez. Y también reacciona a esta hora el excandidato presidencial Enrique Gómez. Escribió lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. El colmo de un mitómano que un grupo delincuencial dedicado a secuestrar, asesinar y al narcotráfico como el ELN lo desmienta. Petristas, ¿para cuándo el reclamo a su mesías o son capaces de excusarle cualquier tipo de atrocidad? ¿O ya están en modo chávez? Por su parte, Oti Patiño, jefe de la delegación del gobierno, emitió un comunicado refiriéndose a la propuesta del gobierno del cese bilateral. Vamos a la casa presidencial. Cintia Pineda, muy buenas tardes. ¿Qué dice el texto? Michael y televidentes, buenas tardes. Sí, hace pocos minutos el jefe de la delegación del gobierno, en estos diálogos con el ELN en Venezuela, nos ha enviado un comunicado de prensa en el que básicamente dice lo siguiente, abro comillas, La intención del presidente Gustavo Petro al declarar un cese bilateral del fuego es la de abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo los espacios de la negociación política. También Oti Patiño, en otros renglones de este comunicado, asegura que celebra entonces la decisión del ELN de examinar los términos que hagan posible un acuerdo de cese al fuego en el próximo ciclo de diálogos. Yo además les quiero comentar que hace pocos minutos también la oficina de prensa de aquí del Palacio nos acaba de confirmar que la reunión entre el alto gobierno para evaluar este comunicado de la guerrilla del ELN está citada para las dos de la tarde, dándole un poco de tiempo a algunos ministros que estaban por fuera de Bogotá de llegar aquí hasta el Palacio Presidencial en el centro de Bogotá. También recordemos que en las últimas horas llegó el presidente Gustavo Petro luego de su visita o de la asistencia a la posesión del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Pues entonces, Michael, es por el momento lo que está pasando en este momento en el Palacio de Nariño. Se espera para las dos la llegada de los ministros de Defensa del Interior, también del alto comisionado para la paz a esta reunión extraordinaria. También nos dice que habría la posibilidad de que el alto comisionado viaje a Venezuela, pero eso es una posibilidad que hasta ahora se está evaluando. Es por ahora entonces toda la información desde la Casa de Nariño, Cintia Pineda, Redmán Noticias. ¡Gracias!